¿Has llegado tarde o no? Esto es muy viejo ya, eh Eh, sí, pero bueno ¿Cómo se hace? Hola, explícaselo Esto es la orejuela, ¿no? Sí, esa es la orejuela Los ingredientes Huevos, azúcar Aceite o grasa de cerdo Anís, orujo Y alemán Y levadura Se pueden hacer con levadura y sin levadura Amasarlo bien, 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 bien Reposar Estirar, que eso sí que es lo principal de las orejuelas Para que luego suban bien con el rodillo de alzinas y alzinas Y a freír en buen aceite de oliva Esto es típico de aquí Sí, 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 mucho Se lleva haciendo esto, muchos, muchos, muchos Aunque bueno, la receta ya está muy difundida, ¿no? Sí, luego cada uno tiene su receta particular Ah Hay que no hacer con anillo rujo Igual en su casa gusta más otro licor Y lo puede hacer con un licor de manzana, de melocotón Perfectamente Pues nada, gracias De nada Bueno, voy a estar